Sobre la resincronización cardíaca, todavía en el MIR no ha caído ninguna pregunta, pero es previsible que en un poco tiempo vaya a caer alguna pregunta referida a este tratamiento. El motivo es que la resincronización cardíaca ha demostrado en un grupo selecto de pacientes que veremos cuáles son, reducir por un lado los ingresos hospitalarios, mejorarles la calidad de vida y sobre todo mejorar el pronóstico. ¿Cuáles son los pacientes que tienen indicación de resincronización cardíaca? Hay que cumplir varios criterios y hay que cumplirlos todos. En primer lugar tiene que ser un paciente con insuficiencia cardíaca sistólica. Además la fracción de eyección tiene que estar por debajo o igual al 35%. Además tiene que tener al menos disnea de mínimos esfuerzos, es decir un grado funcional 3 o un grado funcional 4, a pesar de tratamiento médico óptimo. Tiene que tener el paciente y ECAS, beta bloqueantes y espironolactona para que nos planteemos un tratamiento con resincronización. Y aparte el paciente tiene que tener en su electrocardiograma un bloqueo completo de la rama izquierda, generalmente se dice por encima de 130 milisegundos. ¿En qué se basa la resincronización cardíaca? Vamos a ponernos en el caso de un paciente con insuficiencia cardíaca, con disfunción sistólica y con un miocardio dilatado. Lo que ocurre con este ventrículo izquierdo dilatado es que también se dilata el anillo mitral y estos pacientes desarrollan también insuficiencia mitral que les empeora su situación hemodinámica. No es raro y de hecho hasta el 30% de los pacientes con miocardiopatía dilatada desarrollan bloqueo completo de la rama izquierda. ¿Qué es lo que sucede? Este bloqueo de rama izquierda supone asincronía. En condiciones normales el estímulo eléctrico baja desde el nodo sinusal al nodo aurículo ventricular, llega al abdegis y a las dos ramas para que se estimulen a la vez los dos ventrículos y hay una contracción sincrónica. Con el bloqueo de rama izquierda va a suceder una asincronía a múltiples niveles. En primer lugar hay una asincronía intraventricular. ¿Qué es esto? Hay una asincronía en el propio ventrículo izquierdo. Lo que sucede es que el estímulo, como no puede ir hacia la rama izquierda, estimula al ventrículo derecho y luego va por fibras anormales estimulando el resto del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? Que va a haber una parte que se estimule antes y otra parte que se estimule más tarde, que es la cara lateral, que es la que queda más lejos del septo. Esto provoca que no todo el ventrículo izquierdo se contraiga simultáneamente. Aparte, hay una asincronía entre los dos ventrículos. Hay que pensar que el estímulo va primero al lado derecho y luego va al lado izquierdo. Y si pensamos, el septo interventricular lo comparten los dos ventrículos. Y el septo también tiene su función contractil, su función en la eyección. Si se estimula primero al lado derecho y luego al lado izquierdo, lo que ocurre con ese tabique es que tiene un movimiento de bamboleo pero no tiene ninguna función mecánica. Y por último, hay una asincronía entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Pensad que si ese estímulo se retrasa mucho, la parte que más tarde se estimule puede ocurrir que se empiece a contraer cuando ya se ha iniciado la diástole en otra parte del corazón. Con lo cual, esa aurícula no puede completar el llenado del ventrículo. ¿Qué consecuencias tiene el bloqueo de rama izquierda? Pues en primer lugar, va a empeorar la insuficiencia mitral que tienen estos pacientes. ¿Por qué? Pues porque si pensamos, los músculos papilares contraen también y permiten que la válvula mitral esté sujeta cuando el ventrículo izquierdo se contrae. Y es músculo, el músculo papilar también tiene su función sistólica. ¿Qué es lo que sucede? Si yo estimulo una parte del corazón antes que otra, puede suceder que un músculo papilar se contraiga antes que el otro. Y si yo empiezo la sístole, el músculo papilar que no se ha contraído no sujeta el velo mitral y se empeora la insuficiencia mitral. Con todo esto, con toda esta sincronía, este bajo llenado del ventrículo y esta insuficiencia mitral, el gasto cardíaco de estos pacientes empeora. Lo que se persigue con la terapia de resincronización es resincronizar, como su nombre dice, todas estas alteraciones. Es un marcapasos especial que tiene un cable en la aurícula derecha, un cable en el ventrículo derecho y otro cable que se introduce a través del seno coronario se lleva hacia la parte lateral del ventrículo izquierdo, que es la parte más retrasada. Al estimular con estos dos cables simultáneamente el ventrículo derecho y la parte lateral del ventrículo izquierdo, conseguimos resincronizar y podemos reorganizar la contracción auricular y ventricular y resincronizamos la contracción de los dos ventrículos y se vuelven a contraer sincrónicamente.